Y se vienen las elecciones en Tucumán. Después de tanto quilombo, después de tantos titulares, de tanta noticia de idas y de venidas, bueno, las elecciones en Tucumán van a ser este domingo. Y mira qué loco, porque se contactan un grupo de jóvenes liberales de Tucumán y me dicen, presto, no nos están dando espacio en los medios de Tucumán y nosotros nos vamos a competir. Y yo, desde mi ignorancia, le pregunté, pero ¿cómo no les van a dar lugar si no están con Bussi? No, 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 presto, no tenemos nada que ver con Bussi. Nosotros luchamos contra Bussi, luchamos contra Yaldo, no queremos saber nada con Mansur, no queremos saber nada con toda esta decadencia política tucumana que nos llevaron a esta tragedia, a esta destrucción provincial. Y les digo, ¿cómo puede ser que no les dan lugar? No, 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 los medios no nos están dando lugar. ¿Pero ustedes van a competir? Sí, competimos, tenemos candidato a gobernador, tenemos candidato a concejales, a legisladores. Bueno, hagamos una nota. Así que acá vamos a hablar con un grupo de liberales que se están presentando en estas elecciones en Tucumán y que los medios de Tucumán los intentan ocultar. Vamos a hablar con Juan Coria. Juan Coria es abogado, juez de instrucción penal, profesor de derecho penal en la Universidad Nacional de Tucumán por concurso público y esto hay que destacarlo porque son muy pocos aquellos que entran por concurso público en la justicia de Tucumán. La mayoría entra por favores políticos, así que habla muy bien de Juan Coria esto. Actualmente es docente en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. publicó el libro Coria, el plan para Tucumán, donde detalla el plan y las políticas que quiere implementar en su provincia. Actualmente Coria es candidato a gobernador de Tucumán por el partido Nos Une el Cambio, que obviamente nada tiene que ver con Cambiemos. Es el nombre que les tocó en la repartida de nombres. Ustedes saben que con el tema de la justicia electoral siempre hay un problemón con el tema de los nombres, hasta que uno puede armar su partido. Y también vamos a hablar con Liliana Guzmán Cruzado. Ella es abogada, tiene 26 años de ejercicio en la profesión en forma independiente. Esto también es para destacarlo porque no ha vivido de la teta del estado tucumano. Cursó diplomatura en primera infancia y niñez en la UCA. Envió derecho en la USTAD y en derecho sucesorio también en la USTAD. Es miembro fundante de la Asociación de Abogados por la Vida y creadora también de la agrupación Mujeres por la Patria. Actualmente Liliana Guzmán Cruzado es candidata a legisladora por el partido provincial Nos Une el Cambio. Repito, no tiene nada que ver con Cambiemos. Es el nombre que les tocó en la repartida de nombres. Pero ellos son 100% liberal y se van a estar presentando con todo su equipo y luchando contra la censura de los medios tucumanos y de la locura de Buzi, de Yaldo y de este y del otro. Bueno, se van a estar presentando ellos este 11 de junio en las elecciones de Tucumán. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. No, por favor. Ah, pero son una banda, che, ¿eh? Están bien acompañados. Hay mucha juventud, mucha fuerza, mucha guerra tucumana. Así es, así es. Esta es la juventud tucumana libertaria. Juan, ¿cómo le va? Candidato a gobernador por el liberalismo. Hola, Presto. Un gusto estar con vos y con todos mis amigos compartidos esta tarde. No, por favor. Bueno, agradecerles por este vivo. La verdad que cuando me comentaron, somos un partido liberal. Venimos desde hace años trabajando por las ideas de la libertad. Desde la época en que el liberalismo era más mala palabra que decir corrupto. Era peor que eso, ¿no? Exactamente. Nosotros en el 2017 hemos iniciado todo este proceso y ha sido la primera vez que hemos salido de los partidos tradicionales y hemos expresado claramente nuestras ideas. Nuestras ideas de preferencia por la vida, por la libertad y por la propiedad ganada honestamente. En ese momento era peor ser, te decían ladrón y era peor que te digan liberal. En realidad, así como para ser justo, que se hace un hundido cada vez más estirario que también le hace a la sociedad, ¿no? Quiero que arranquemos con la primera pregunta. No sé entre Liliana o vos, Juan, quien lo va a responder primero, pero a mí me sorprende hablando con ustedes y más viendo a los chicos que están detrás de todas las edades, varones, mujeres, ¿no es Bussi el candidato único liberal? Ya de por sí es una locura decir que Bussi representa al liberalismo, pero lo entiendo. Pero digo, para la gran mayoría de la gente cree que es Bussi. ¿Quién contesta? Bueno, a ver, no, 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 no. Bussi ahora se dice liberal. Yo, Bussi está desde los 22 años obteniendo cargos públicos y nunca escuché que sea liberal. Entonces me sorprende que tome este auge del liberalismo para subirse a un liberalismo creado, ¿sí? Entonces nos sorprendió a todas las juventudas en Tucumán. Nosotros venimos hace muchísimo tiempo pregonando las ideas de la libertad, las ideas del achicamiento del gasto público, menos creación fiscal, etcétera, etcétera. Y justamente el Partido de Fuerzas Republicanas, muchos de sus integrantes están en los distintos cargos públicos hace muchísimos años. Entonces un poco se contradicen, ¿verdad?, su actuar con lo que dicen. Juan, sí, sin ánimo de polemizar, pero nosotros nos consideramos verdaderamente los auténticos libertarios. De hecho, estamos formando el Partido Libertario de Tucumán en la etapa de Fuerzas. Juan, ¿qué sentís vos cuando, digo, desde tantos años trabajando por las ideas de la libertad en completa soledad en Tucumán? Porque una cosa es cuando te prenden las cámaras de la televisión nacional y otra cosa es bancártela solo en Tucumán hablando de libertad. ¿Qué sentís cuando ves a un tipo como Buzzi hablando y gritando, que le queda muy payasesco, pero gritando, ¡Viva la libertad! Me siento estafado. En realidad me siento estafado porque lo conozco y sé que no es su ideario, no es lo que representa él. Nosotros hemos salido de todo eso. Tucumán hace 50 años que Perotín, Radicalí, Buzzi, en dictadura o en democracia son los mismos que gobiernan la provincia, la municipalidad, la Universidad Nacional de Tucumán. Son los mismos que han hecho este hiperestado que se encarga solo de ganar elecciones y se olvida de su verdadera función, salud, seguridad y educación. Así que me siento estafado de que él trate de parecer algo que no es. ¿Por qué creen que Javier Vilei cerró con Buzzi y no se sentó con ustedes? Bueno, justamente porque nosotros lamentablemente aún no tenemos personería jurídica como Partido Libertario. Estamos en la etapa de afiliación que acá en Tucumán necesitamos 4.500 afiliaciones para hacer partido. Y como todos lo hacemos a pulmón, a nosotros es mucho más difícil conseguir la afiliación. Si bien hay muchísima gente que pregona nuestras ideas ya liberales, pero bueno, estamos en esa etapa. Por eso entendemos que, digamos, Javier, obviamente nosotros no teníamos el sello para brindar. Entonces, bueno, aquí creo que lo más, el partido que estaba un poco libre, para así decirlo, era el de Fuerza Republicana, porque después tenemos Junto por el Cambio y tenemos el Frente en Tome. ¿Cómo es su relación? Porque digo, ustedes no tienen una mala relación con Javier Vilei. ¿Cómo es su relación con Javier? De hecho, buena, buena. Nosotros, yo fui a Buenos Aires varias veces, compartí en Córdoba, en Mendoza, en otros lugares, compartí sus clases, algunas conferencias, inclusive con mucha gente del entorno de Javier, yo tengo contacto. Y es buena, es buena la relación. Ellos saben que nosotros estamos en la etapa de formación y también saben que estamos presentándonos ahora como candidatos liberales acá en Tucumán con un partido provincial. Es un partido provincial que tiene, el partido tiene de vigencia 12 años aproximadamente. Pero, bueno, nos lo prestaron, nos lo prestaron desinteresadamente este partido, pero con la, nosotros tenemos la facultad de armar la lista, el doctor Cori y yo armamos la lista con todos los candidatos colocados con nosotros y que son parte del equipo que venimos trabajando así. Este espacio viene desde hace mucho tiempo y es un espacio que se ha ido formando con grupos que a nivel nacional tienen distintas pertenencias, que las cuestiones nacionales por ahí lo identifican con candidatos que probablemente puedan estar juntos por el cambio o que son de raíz liberal como López Burfi o como Esper, pero que a nosotros no nos desune, no nos pelea el tema nacional. Nos une Tucumán. Claro. Nos une los problemas de Tucumán porque tenemos una visión federal de nuestro país. No queremos solamente agotar todo nuestro esfuerzo en el debate nacional. El debate nacional está postergado hasta después de las elecciones provinciales en donde todos los tucumanos que coincidimos con este ideario humanista, liberal, federal, republicano, nos hemos unido para formar algo nuevo en la política de Tucumán. Y eso estamos muy seguros que nos ha dado una identidad y una fuerza muy especial. Cuando hablamos por privado antes de hacer este vivo, ustedes me aclararon. No tenemos nada que ver con Bussi, pero tampoco tenemos nada que ver con Alfaro, con Ávila, con el armado que hizo junto por el cambio acá en Tucumán. ¿Qué representa, por ejemplo, Alfaro para Tucumán? Digo, porque tiene un prontuario como mínimo polémico. Aquí claramente uno ve, y eso se está repitiendo en todas las provincias, que los partidos tradicionales se juntan para preservar el oficialismo y la oposición, porque son lo mismo. Son partidos dos caras de una misma modena. Son los partidos del Estado. Viven del presupuesto del Estado. Viven de nuestros impuestos. Ellos siempre ganan o pierdan, siempre están en puestos. De hecho, en Tucumán, el oficialismo viene fortalecido y la oposición hace años, hace varias elecciones, que hace de la política un negocio, hace de la minoría un negocio. Perder para ellos, se garantía de seguir ocupando cargos sin ninguna responsabilidad. Y eso nos daba a nosotros hasta un deseo de separarnos de todo eso. Porque Alfaro, que viene del peronismo, representa lo mismo que el oficialismo tucumano. Representa los ñoquis, los nombramientos políticos, el aumento de los impuestos para hacer campañas electorales, la ineficiencia, la inutilidad, la corrupción. De hecho, la municipalidad, la ciudad está detonada. El Palacio de los Deportes cerrado, el Mercado del Norte cerrado, la asistencia pública cerrada. Entonces, no lo diferencia de nada de lo que es el oficialismo provincial, kirchnerista, peronista, que básicamente hacen exactamente lo mismo. Usan el clientelismo político, nombran ñoquis, usan el aparato estatal para hacer política, el hospital está mal, la seguridad está mal. Entonces, son exactamente lo mismo. Realmente es una enorme tristeza de que todavía en Tucumán no logremos ser una alternativa definida en contra de ese estatismo que está en el oficialismo y en la oposición. Esas dos caras, el partido del Estado se tiene, por lo menos nosotros queremos ser lo que enfrentemos al partido del Estado, formado por el oficialismo y la oposición. Además, acá Eduardo, le quiero desatar, en Tucumán, hoy por hoy, de las 19 intendencias que hay en Tucumán, 14 intermunicipios renuevan cargos con parientes. Entonces, es un nepotismo terrible. Si bien, está bien, la constitución provincial no lo prohíbe, pero es hora de que los tucumanos nos comencemos a plantear la posibilidad de exigir, de exigir y por qué no después una reforma constitucional. No puede ser que los cargos se pasen de cónyuges a hijos, a padres, a yernos y no solamente los cargos altos de intendente, de secretario, sino también asesores legales. Entonces, es una burla verdadera y gente que quiere involucrarse en la cosa pública como nosotros y que somos ciudadanos comunes que vivimos de nuestro trabajo. Nuestra lista es la única lista en la provincia que no está conformada por políticos de profesión. Somos todos ciudadanos de trabajo. Entonces, no puede ser que nos enfrentamos con un aparato en donde de los 19 municipios 14 renuevan con parientes y por supuesto, los que salen de intendente van a la legislatura o van a los consejos deliberantes. Entonces, es una vergüenza este nepotismo. Tiene que terminar. Hablando de datos, yo acá me pasa la producción, estas elecciones habrá 17.943 un poco más del 1% de la población. O sea, hay un candidato por cada 93 tucumanos. Es una locura. Eso es posible. Gracias a un sistema electoral perverso que está plasmado en la constitución de un sistema de acoples. Nosotros estamos convencidos que el camino en la reforma política, en la reforma de la constitución, hay que eliminar con el monopolio de los partidos políticos, hay que eliminar los acoples, hay que eliminar el voto obligatorio, hay que implementar el voto electrónico con respaldo papel. La reforma política es imprescindible y la reforma en la constitución eso lo tiene que permitir porque se da la posibilidad de esta situación en donde hay muchos lugares en donde 10% de la población son candidatos. Hay pueblos y localidades que eso ocurre. Es absurdo porque en realidad lo que termina siendo es un sistema de colectoras como le llaman o acoples para favorecer a los partidos tradicionales, a los partidos del Estado, oficialismo o proxigenio. Y ahora les pregunto a ustedes y no sé si alguno de los chicos o las chicas quiere responder también, pueden hacerlo. ¿Es fácil hacer política en Tucumán? Porque yo siempre planteo esto, ¿no? ¿Es fácil hablar de libertad y gritar en Capital Federal? Pero digo, no debe ser fácil hablar de libertad e ir contra todo un estatus quo en Tucumán. ¿Quieren alguna de los chicos contestar? Si no. ¿Nata? Patricia. ¿Contestar alguno contesto? Estaría bueno que contesten. Yo milito más o menos en el 2015 y creo que cambió un poco. O sea, después de las últimas elecciones cuando pasó a Bernal Macri, pero antes de decir que eras liberal o algo por el estilo era una mala palabra, eras mal visto y hasta tenías una cancelación en algún cargo a futuro. O sea, por ejemplo, en Tucumán, cualquier cargo que vos competís, te lo tiene que autorizar un ente más jerárquico. Entonces, si vos estabas en contra de ese poder de turno, perdías totalmente el cargo. O sea, aunque lo hayas concursado de la mejor forma que sea el más honesto, el más idóneo, el más capaz, etc., fuiste. Entonces, había una cancelación, obviamente, ha sido difícil, efectivamente, y resalto el valor de todas las personas que se han quedado porque es que el grupo que vos ves también por estos espacios hemos militado con otros jóvenes que se han deslumbrado con los contratos de 30 mil pesos en la municipalidad de Tucumán o en el gobierno de la provincia y no es solo por necesidad porque necesidad tenemos todos. Es la convicción y la dignidad de las personas de decir hace falta algo nuevo en Tucumán, vamos a construirlo en base a nuestro esfuerzo, sumando y restando en carne propia, haciendo el esfuerzo que hace falta para demostrar que es posible tener la decisión, ser los decididos del siglo XXI, así como los decididos que acompañaron a Belgrano en la batalla de Tucumán, ser los decididos del siglo XXI para transformar Tucumán, para modernizarlo, para lograr que nos adaptemos a un nuevo mundo que la tecnología nos está proponiendo tanto para la producción de bienes como para la venta y los servicios. Bien, Juan. ¿De dónde viene la gente que los acompaña a las listas? Ustedes dijeron ninguno de ellos pertenece a hacer carrera política, hay gente nueva, gente independiente, que viene del sector privado, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos, tenemos una variedad de oficios en nuestras listas, desde amas de casa, jubilados, Uber, acá tenemos a Agustín que es Uber, que representa a los Uber, a muchos Uber acá en Tucumán, porque también ese es un tema complicado, ¿sí? Acá los taxistas, muchos políticos, muchos políticos tienen taxis, entonces, obviamente, cuando se les toca el trabajo o el bolsillo, en este caso, los Uber son una competencia para ellos y una competencia de jerarquía, por supuesto que los atacan, les complican su trabajo. También tenemos emprendedores, comerciantes, profesionales, hay estudiantes, varios de los chicos que están con nosotros acá son estudiantes o jóvenes profesionales, así que, estudiantes de distintas carreras, medicina, economía, derecho, entonces, es un grupo lindo, es un grupo que, la verdad que nos cuesta muchísimo, porque todo esto es a pulmón, nuestra propaganda, propaganda muy modesta, volantes, son hechas por nosotros, vos imaginate, gigantografías, en cada esquina tenemos gigantografías de la clase oficialista y oposición, y una falsa oposición, tenemos gigantografías de 10 a 15 por esquina, más de 3, 4 millones de pesos por esquina, ¿qué necesidad hay de, de, en la ruta, poner 2, 3, 4, de gigantografías pegadas una a la otra? Hasta lo tratan de todo, al ciudadano, que necesita tener 10 gigantografías para leer, una sola, no hay que olvidarse también, entonces, el tema no es solamente el hecho de que esas propagandas son altamente cortosas, sino normalmente salen de nuestros impuestos, a los tucumanos la campaña de la lista 219, la campaña de los libertarios de Tucumán, de los liberales, de los federales, y de los republicanos de Tucumán, le ha costado cero pesos, nosotros estamos convencidos que la política tiene que ser una iniciativa civil, una iniciativa de la sociedad civil, y no tiene que ser, no tiene que estar estatizada como está actualmente, entonces, eso es muy importante, porque la diferencia no está solo en que gastan en propaganda, sino que esas propagandas es hueca, son pompas de jabón, no dicen absolutamente nada, nosotros tenemos propuestas concretas para cada una de las cosas, todo lo otro son expresiones de deseo, las expresiones de deseo las compartimos todos, ¿quién no quiere que desaparezca la corrupción? Lo que ocurre es que ellos no lo dicen cómo lo van a hacer, porque hace 40 años que dicen que no quieren que haya corrupción, pero de alguna manera no lo solucionan porque no tienen ni siquiera idea de cómo hacerlo, porque no les importa hacerlo, nosotros sí tenemos una idea, y es muy clara, implementar la constitución nacional, la constitución nacional previene el juicio por jurado, cuando los ciudadanos juzguemos a los políticos corruptos y a los delincuentes, cuando los juzguemos a ellos porque nos dañan, seguramente los fallos van a ser más rápidos y van a ser efectivos en función de lo que efectivamente el delito que han cometido. Lo que ocurre hoy es que la elite política es juzgada por otra elite, entonces nosotros estamos fuera de eso, ellos están seguros en su cúnker, están seguros en sus lugares de privilegio, mientras el pueblo sufre el arrebato, la drogadicción del pago, entonces ¿a quién le interesa? A los que lo sufrimos el problema, ¿quiénes tenemos que tener el poder para solucionarlo? Los ciudadanos, y no es un invento mío, lo hacían los griegos, lo hacen todo el mundo civilizado, y lo dice la constitución hace más de 170 años casi, entonces ¿cómo es posible que hay todo un sector de la política que se rasga de la vestidura diciendo que quieren la constitución, pero en estos últimos 40 años de democracia jamás se les ha ocurrido implementar un piso por jurado? Entonces no es tanto que la constitución les preocupa, lo que les preocupa es seguir teniendo sus privilegios. ¿Me pueden decir los tres digamos tres o cuatro puntos más urgentes que supongamos, ¿no? Mañana ustedes consiguen su banca o consigue la gobernación y bueno, cuatro puntos urgentes a tocar en Tucumán ya. Primer punto, nosotros creemos que las empresas estatales tienen que ser empresas públicas. ¿Qué significa esto? Nosotros el primer día dividimos todas las empresas, el hipódromo, el teatro San Martín, la caja popular, la terminal, león, todas las empresas que tiene aguas de sociedad, aguas de Tucumán, todas las empresas que tiene el Estado las dividimos en acciones, una por cada tucumano y los tucumanos pasan a ser dueños al otro día de esas empresas. Es necesario que la sociedad civil tenga la fortaleza de decir somos dueños y somos responsables de lo que está pasando en la actividad económica y privada en nuestra provincia. Inmediatamente y sin ningún problema nosotros vamos a hacer que todo el sistema educativo, todo el sistema de comercio y todo el sistema estatal funcionen en un solo turno. Hoy tenemos turnos divididos, en la escuela hay turno mañana, intermedio, tarde, noche, los profesores dan clases en cinco escuelas diferentes, todo esto se tiene la educación va a ser lo central y sin necesidad de gastar simplemente reorganizando los recursos. Vamos a poner horario extendido de clase, el horario corrido de clase y en ese horario corrido de clase docentes que trabajen todas sus horas en un solo establecimiento y a los docentes lo elijan los padres. ¿Quién es el interesado que el docente o el maestro sea un buen docente, sea idóneo? Los padres, los políticos van a elegir obviamente en función de la lealtad política, si los vota o no, tenga o no tenga títulos, sea o no sea un buen docente, pero nosotros no queremos eso, queremos que el que decida y la idoneidad de los docentes sean los padres. Otra cosa que a nosotros nos interesa urgente, que tampoco significa un gran gasto pero sí un cambio de mentalidad, los impuestos. Hoy todos los impuestos provinciales nosotros vamos a propiciar bajar muchos derechos y eliminar a otros, incluso también tasas municipales, pero el estado tiene que seguir funcionando, vamos a seguir recaudando impuestos, pero no todos los impuestos van a estar a cargo del gobernante de turno, del político de turno, parte de esos impuestos, por ejemplo, un quinto de esos impuestos lo va a decidir cada ciudadano a dónde va, a la institución que cada uno quiere, el club de fútbol, si es de San Martín, de Central Norte o Atlético, o a la iglesia católica o a una iglesia protestante o a la biblioteca del barrio o al comedor infantil del barrio, ya no va a hacer falta que nuestro dinero de los impuestos pase por el político de turno para que recién vaya a una biblioteca y elijan entre la biblioteca A o la biblioteca B según la lealtad política que le tengan esa comisión directiva, sino la sociedad va a decir a dónde van esos fondos y esas sociedades sin fines de lucro, si no son del todo eficiente la gente le va a quitar el apoyo y si son útiles para la sociedad van a recibir más apoyo. Nosotros con esas reformas que son de raigambre republicana, democrática y liberal estamos seguros que vamos a lograr un cambio inmediato en la provincia. ¿Cómo están parados para las elecciones de este domingo? Bien, bastante bien. Trabajando a pulmón estamos muy bien la gente nos apoya muchísimo nosotros hemos tenido todo este tiempo contacto con la gente y la gente nos dice qué bueno caras nuevas estamos hartos de las mismas caras de siempre hace casi 40 años que están los mismos entonces la gente está cansada mucha gente me dijo a mí pensaba votar en blanco o no iba a ir a votar dice ahora le voy a votar a ustedes entonces ¿cómo no va a ser un adiciente para seguir en esta lucha que bueno que es una lucha como yo siempre digo David contra Goliath pero hay que darla hay que darla por los chicos que están atrás nuestros seremos nosotros o no el voto el ciudadano lo dirá pero si no abrimos un camino abrimos otra opción en Tucumán porque esto ya no da para más nosotros hablando un poco del tema de la educación educación como en todo el país acá también está muy biologizada está muy politizada los chicos salen de las escuelas sin tener comprensión de texto creo que eso es gravísimo o sea están creando un pueblo inculto y un pueblo inculto es mucho más fácil dominar eso es lo que quieren bueno nosotros desde nuestro espacio nos vamos a oponer a eso hay una boleta ahí para ver para que la gente el domingo este domingo sepan cuál es la boleta el liberal que tienen que meter en la urna a ver ahí está y acá tenemos una individual nuestra lista está conformada justamente al no ir con acople tenemos la doble candidatura para gobernador y vice y para legislador entonces nos acompañan un gran grupo de gente como decía queremos simplemente ser ciudadanos que nos involucramos en la cosa pública no pretendemos ser políticos me llamó la atención algo ya para ir finalizando y agradecerles chicos me sorprendió cuando nos contactamos que ustedes me contaran no mirá acá medios como la Gaceta de Tucumán no nos están dando lugar para el debate digo acá tenés un candidato gobernador que no lo van a dejar participar del debate de gobernadores es una locura hemos sufrido sistemáticamente la censura de la universidad a través de Canal 10 y lamentablemente de la exclusión de la mayoría de los medios tradicionales básicamente a nosotros lo que nos interesa es publicar nuestras ideas hacerlas llegar a más gente ¿qué es lo que ha pasado? nos han clausurado como recién decía nos han clausurado porque del otro lado los 5 que van a la Gaceta por ejemplo son los candidatos del Estado todos todos absolutamente el 100% de las otras listas viven del Estado son funcionarios del Estado son intendentes concejales diputados nacionales legisladores viven del Estado hace décadas además que haya alguien que le diga al Tucumano podemos vivir sin ese equipo de políticos podemos vivir con un sistema político mejor nuevo diferente evidentemente a ellos los asusta pero gracias a vos por ejemplo a través de las redes sociales nosotros estamos llegando a cada vez más personas y este proceso y este movimiento es indetenible porque es un movimiento de ideas no solo de personas esto no es una foto no es una aventura electoral esto es una película una película que va a terminar felizmente va a terminar con una sociedad con más libertad con más justicia con un progreso económico y humano que lo vamos a generar desde el trabajo cotidiano y la capacidad de los tucumanos y de los argentinos chicos para por supuesto Eduardo por supuesto Eduardo ¿cómo no le va cómo no le va a molestar a los políticos que nosotros pregonamos comercio libre por un año ¿qué significa eso? ¿un emprendedor quiere poner su negocio cumplir los requisitos básicos seguridad higiene abra su negocio que durante un año trabaje gane el dinero que necesita para para llevar adelante su negocio y después del año recién que la burocracia estatal que por supuesto va a ser disminuida con nosotros porque vamos a quitar impuestos que doblemente graban a la actividad entonces luego de un año que recién empiece a tributar ¿sí? pero no puede ser que un negocio hoy tenga que pagar dos, tres meses de alquiler a puertas cerradas hasta que había estado rehabilitando ¿sí? con la consiguiente visita de los inspectores todos los meses la famosa visita o municipalidad paralela que le llamamos acá en Tupumán entonces obviamente que eso le molesta y obviamente que uno diga en los medios de comunicación ¿queremos comercio libre de impuestos online o que le permitan al ciudadano trabajar y generar puestos de trabajo? obviamente obviamente queremos chicos para finalizar bueno nada tienen el espacio ¿qué le tienen para decir a aquellos tucumanos que los están viendo que quizás no se habían enterado de que hay una opción diferente liberal que no tienen por qué votar ni a Buzzi ni a Yaldo y menos a toda la rufla Mansur y compañía y nada que se están enterando que ustedes existen bueno esperamos que nos acompañen este domingo que nos conozcan en las redes sociales una de las redes es Coria para Tucumán el doctor Coria es como siempre digo lo considero el único candidato capaz en materia de seguridad porque fue juez penal durante ocho años profesor de derecho penal y profesor de seguridad ciudadana también en la universidad privada profesor de muchos policías oficiales entonces es el único capaz de en materia de seguridad todo esto nos pueden conocer en las redes sociales nuestro proyecto está en un libro presentado el año pasado en el mes de septiembre ahí está nuestra propuesta yo creo que no hay ningún otro partido político que tenga una propuesta presentada en un libro al cual todos los ciudadanos pueden acceder así que la verdad Eduardo te agradezco muchísimo te pido que nos conozcan también están las redes del partido libertario Tucumán en el cual pueden acceder así que muchísimas gracias y a disposición de los ciudadanos tucumanos para responder las preguntas que nos quieran hacer a través de las redes sociales y que nos acompañen también fiscalizando el voto o sea no están necesitando fiscales así es así es nosotros hemos completado la lista de fiscales generales pero siempre está bueno que cada ciudadano que se quiera comunicar con nosotros para ayudarnos en la fiscalización porque es fundamental los recibimos encantados que ahora nos han conocido a través tú y yo y que nos están conociendo por las redes sociales el hecho de que eso ocurra es el primer motivo de que podemos ser una buena opción somos los nuevos en Tucumán hace falta algo nuevo en Tucumán somos diferentes todo lo que existe en el ideario político tucumano en la elección pasada el 100% todos los votos han ido a los partidos del Estado le ofrecemos una alternativa civil una alternativa de la sociedad civil de la actividad privada así que primero hace falta algo nuevo en Tucumán y ustedes lo pueden hacer posible votándonos el domingo para que nazca realmente una opción liberal republicana y federal muchísimas gracias chicos y gracias a toda la muchachada que estuvo ahí bancando la transmisión nos vemos nos vemos fuerza salud así que mucho chacito este domingo muchas gracias muchas gracias saludos ahí ahí pasaba Juan Coria y Diana Guzmán cruzado en estas elecciones que se vienen este domingo en Tucumán después de tantas idas y vueltas los tucumanos tienen una opción liberal 100% sin busi sin casta sin arreglos con yaldo para votar saludos 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 saludos